Mi pasión por la música, que me encanta. Jamás me hubiera imaginado, eso sí, estar tocando la batería, tener una banda. Creando un proyecto nuevo, un proyecto alterno a Cocktail, que ya vieron con el video de Ruiz, donde invité a Sofía Aragón para que estuviera ahí actuando, donde tendré invitados, cantantes, actores, actrices. Y es un proyecto donde yo estoy produciendo, estoy dirigiendo, estoy actuando. No tiene ningún nombre, simplemente es hacer música por el gusto de hacer música, de hacer videos, de sacar covers. Pero son canciones donde yo sé que con la banda no las vamos a sacar hablando de un video musical. Entonces me enfoco en canciones que me gustan para empezar y que sé que no va a chocar con la banda, con Cocktail. La pandemia nos ha afectado muchísimo con la banda, porque no podemos tocar, no podemos ir a eventos, no podemos ir a antros, a bares. Pero por lo pronto estoy enfocado y al 100 con toda mi energía con la música, tanto con mi banda y con este proyecto también que voy a sacar videos. Amigos, los quiero invitar para que, si no han visto el video de Reason, este cover que hicimos, lo busquen. Ahí en Poseerron TV, ahí pueden encontrar este video. Y estén listos para el siguiente video que hicimos en Miami con Kimberly y dos Ramos para el mes de los enamorados. Espero que les guste. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!